Las piscinas nos ofrecen diversión en los días calurosos, pero requieren una limpieza regular. Sin ella, terminará en esta condición. Incluso una pequeña capa de suciedad es firmemente absorbida por el material. Ha llegado la hora de una limpieza general. Debido a su diseño, los paneles solares suelen acumular una gruesa capa de arena y polvo. Los propietarios hacen lo que pueden. En la India, por ejemplo, resuelven el problema de la limpieza con un sistema como este. ¿No puedes completar un nivel en un juego? Quizá no sean tus habilidades, sino la suciedad la que interfiere en tu Gamepad. Así que es hora de limpiarlo. Este es el estado del sistema de ventilación y aire acondicionado. Desde el exterior parece la madriguera de un habitante del bosque. Por suerte, la suciedad se eliminó fácilmente con agua corriente y todas las piezas de la unidad quedaron como nuevas. El maletero de un coche también es un paraíso para la suciedad. Por suerte, esta aspiradora recogerá casi toda la basura, incluidas las piedras pequeñas, mientras que una boquilla más precisa es útil para todo lo demás. Puede parecer que este Pikachu ha vuelto de vacaciones y se ha bronceado a la perfección, pero es solo una ilusión. La limpieza de los juguetes, por cierto, es importante. Aunque permanezcan en casa, el polvo y los gérmenes se acumulan en ellos. Este sistema devolverá a tus peluches su color brillante y también su limpieza. También evita que se dañen las piezas de plástico como los ojos. En tu pantalla estás viendo no una fábrica, sino un establecimiento de comida. Así es como se ven a veces las campanas de los restaurantes y cafeterías. Su limpieza es complicada por su diseño específico. El espacio es reducido y las maniobras son difíciles. Afortunadamente, los expertos saben lo que hacen. La suciedad no tiene ninguna posibilidad. ¿Dar una segunda vida a un sofá muy sucio? Incluso si los muebles son de color blanco, es posible. La limpieza de las baldosas es una tarea que requiere mucho tiempo, sobre todo en superficies grandes. Incluso con todo un arsenal de herramientas, el proceso no es nada sencillo. Por ejemplo, hay que prestar atención a las juntas entre las baldosas. La secadora se encarga de la ropa, pero ¿quién se encarga de la propia secadora? A menudo hay mucha suciedad en diferentes partes y es importante eliminarla a tiempo. Gracias. ...y estos zapatos pertenecen a nuestra época. Veamos qué se esconde dentro de este fósil. Los grafitis en los trenes son un problema común en muchas ciudades. Aquí podemos ver un tren de Chicago siendo limpiado ante nuestros ojos. Ha sido necesario un minucioso trabajo y un limpiador especial biodegradable para dejarlo como nuevo. Los teléfonos inteligentes también recogen rápidamente la suciedad que obstruye el puerto de carga, el micrófono, los altavoces y el conector de audio. En estas situaciones esta herramienta será de gran ayuda. ...y así es como se ve la limpieza con un láser. El sistema electrónico inteligente limpia incluso la suciedad en objetos pequeños como las monedas. Una gran ventaja de los sistemas láser es la posibilidad de trabajar en superficies con texturas. ...por ejemplo, las puertas. Este experto hizo un gran trabajo restaurando un teclado AST de 1991. ... ... ... ... El plástico amarillo vuelve a ser blanco y el teclado es totalmente funcional y está listo para ser utilizado. Esta alfombra está tan sucia que incluso es difícil de desenvolver, pero no te desesperes, si se dispone del equipo necesario, el paciente puede salvarse. Los ratones de ordenador actuales tienen una forma cada vez más sorprendente. Eso está muy bien, pero limpiarlos es una molestia. Por eso, tener en tu escritorio una de estas herramientas de limpieza todo en uno, que combinan un raspador, un cepillo y el equivalente a un bastoncillo de algodón, es una buena idea. El baño de ultrasonidos se utiliza para limpiar joyas, por ejemplo colgantes de plata oscurecidos. El procedimiento elimina eficazmente la grasa, el polvo, la placa y otras suciedades en el menor tiempo posible. Así se limpian los tejados en el Reino Unido. Este vídeo fue grabado por una empresa especializada en este tipo de trabajos. El sistema de limpieza elimina incluso las capas gruesas de suciedad y utiliza un sistema de reutilización del agua. ¿Te has preguntado alguna vez cuánta suciedad y óxido se acumula en el interior de las tuberías? Este sistema similar a una batidora ayudará a eliminar la suciedad de las paredes. Y esta esponja sonriente, combinada con una pasta de limpieza especial, te ayudará a limpiar tu estufa a fondo. Por cierto, la pasta también puede utilizarse en otros materiales como la madera, los azulejos y los metales. Si no se vigila el estado del tambor de la lavadora, tarde o temprano quedará así. Por suerte, la limpieza es bastante sencilla, pero el desmontaje y montaje del aparato requiere mucho trabajo. Los muros de contención de ladrillo o de bloque acumulan suciedad y moho con facilidad, por lo que los profesionales de la limpieza están preparados para tratarlos. La lavadora de alta presión devolverá el material a su belleza original sin ningún problema. Además, los expertos están preparados para limpiar la plaza de aparcamiento, eliminando las manchas de aceite y otros productos químicos del automóvil. Por suerte, las opciones modernas de limpieza de sofás y otros muebles son ahora más prácticas y cómodas. Estos accesorios permiten recoger el polvo y limpiar incluso la suciedad que nadie nota. Estos accesorios permiten recoger el polvo y limpiar incluso la suciedad que no se puede hacer. ¡Hey! ¡Deja la pereza! ¡Es hora de activar tu cerebro! Bienvenidos al canal Brain Time. Increíbles hechos del pasado, del presente e incluso del futuro. La fuerza de la naturaleza y de los animales salvajes. Hechos asombrosos y misterios sin resolver. Encontrarás todo esto y mucho más aquí. Suscríbete, no te arrepentirás.